¡Para allá! ¡Para allá! ¡Nosotros no queremos irnos! ¡Venme para acá, y no me están. Venme para allá! ¡Venme para allá! ¡Ofre, que no lleve! Hacemos un video donde salió el lunes, diciendo que los trámites no se iban a detener. Estaban los buses. Todos estamos respetando el día, venimos pero no vienen a la cara, no nos vienen a decir nada. Nosotros los haitianos hicimos listas, hicimos fil y todo, y a los haitianos ni sabían que era hacer una lista. Y nos dejaban de último, les dan prioridad a ellos. a ustedes como que le gusta a ustedes como que le gusta el relajo más bien los buses de nosotros porque van pagando bastante dinero y nosotros como no tenemos para pagar entonces por eso una persona y león cubano cuando se va a cobrar lejos el cubano pero nosotros lo que le pedimos hermano son cinco buses diarios que prometieron es lo que queremos bueno hasta ahí no 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 ya 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 ah ah no 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 Amigo, Amigo, Amigo. Amigo, Amigo, Amigo. 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 Amigo. Amigo, Amigo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.